El amor cuesta caro es una película del año 2003 que cuenta la historia de Miles Macy. Es un famoso abogado especialista en matrimonios que se ha enriquecido atendiendo casos de divorcios. Y es que, aunque sus clientes, ya sean hombres o mujeres, tengan pruebas en contra que evidencien su infidelidad, siempre encuentra elementos técnicos y jurídicos para proteger sus fortunas. Hasta que conoce a Marilyn, una mujer que está a punto de divorciarse de uno de los clientes de Miles, pero que intentará desafiarlo para despojarlo de sus bienes. Si bien es una comedia, aquí juegan las diferentes estrategias que se promueven ante los llamados tribunales de relaciones de familia, como la sociedad conyugal, las anulaciones, los acuerdos y los contratos prenupciales. Es una obra de los hermanos Coen, protagonizada por George Clooney y Katherine Zeta-Jones, es El amor cuesta caro. Miles Massey es aquí para decirles que el amor necesita nos causar no miedo.